El Ministerio de Seguridad informó este miércoles que se encuentran haciendo el reglamento con el que los policías de fuerza pública se guiarán para hacer funciones de la policía de tránsito. En el sindicato ANEP consideran que esto puede poner en riesgo la seguridad ciudadana y que podría causar daños en la imagen de los policías. Nosotros consideramos que se pone en riesgo la seguridad ciudadana y que además se podría afectar la imagen de la fuerza pública. Por lo siguiente, eventualmente las personas ante una situación de infracción a la ley de tránsito van a solicitar que la fuerza pública intervenga y no necesariamente tienen las competencias los compañeros para hacerla y además podría descuidarse la seguridad ciudadana, como dije antes. Así fue como quedó plasmado en el artículo 213 bis de la ley de tránsito y seguridad vial 9078 en el que faculta la fuerza pública para colaborar con la policía de tránsito. Respecto a este tema, antes de emitir criterio hay que leer la ley y la ley dice que es de coadyuvancia a la función de la policía de tránsito. No dice que los oficiales de la fuerza pública o las del ministerio anden haciendo partes todo el día o anden atendiendo accidentes todo el día, sino que es de coadyuvancia, que en la circunstancia de que la policía de tránsito por algún motivo no pueda, nosotros les colaboraríamos. Hay un año para que la policía comience a ejecutar esas funciones, pero en el Ministerio de Seguridad consideran que el reglamento podría estar listo antes. Gracias.